El ingeniero agrónomo Ricardo Serrano es concurrente del Mercado 25 de Bayamo. A través de su cooperativa a la CCS José Martí, se estableció el mecanismo de comercialización de sus producciones y está pactado que cada viernes desde su finca La Victoria, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital granmense, lleguen plátanos de diferentes variedades, frutales y otros cultivos. Nosotros en el arrendamiento pagamos todos los gastos de anuncios, pagamos los gastos de electricidad, la depreciación del mercado, todas esas cosas que tienen un determinado monto con el que tuvimos totalmente de acuerdo y empezamos de inmediato. Serrano asegura que está preparado para enfrentar la campaña de frío que comenzó hace muy poco y podrá cosechar con una altísima calidad. Pero además, algo que yo creo que también a la persona aquella que no puede venir porque tiene determinada limitación o que no lo estima, estamos haciendo 30, 40 servicios a domicilio toda la semana. O sea, ponemos en internet una determinada cantidad de mercancía, le ponemos lo que es, la cantidad que es, el precio que tiene y se lo ponemos en la cocina a las personas. La finca La Victoria está diversificada y en las últimas semanas, además de los viernes, el campesino también concurre al mercado los martes. Es una modalidad de comercialización que permite que los campesinos vendan sin intermediarios y lleguen los productos al cliente con la primera calidad. Productos seleccionados con primera calidad, con calidad única. La oferta es muy buena, por lo menos se está manteniendo la seriedad de la cooperativa que anunció por la radio mantener esto y hasta ahora se está cumpliendo con eso. Es un trato maravilloso. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.